MÚSICA 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 Estamos aquí en... Palmira de Boquete Estamos pasando la... tremendo Un buen clima aquí, agradable Estamos por supuesto, estamos por supuesto ¿ok? Con la Changán Bien esta es la cabaña que nos estamos quedando acá en Palmira de Boquete Un sitio bastante acogedor Bien hermoso MÚSICA Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.